Ahora ya, dime, dice así que está aprendido? Si, tiene un poquito verde, este es rojo Este, está haciendo así? Si Ok, perfecto Y como te llamas? Yo, Gerardo Me llamo Max Y su perro? Se llama Pinta Pinta? Bueno, Pinta, me voy Yo también tengo una, es para bajas Ella trabaja con bajas Si, con bajas Si, yo también tengo una Si La mía se llama Clover Bueno, me voy Dame suerte Tengo que ir como mil Mil ciento cincuenta millas más Ay, Dios mío, ¿verdad? Sí Vale doble Vale doble Quedr ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.